Buenos días, nuevamente. Acabamos de participar responsablemente todos los peruanos en un simulacro de sismo, tsunami y diversos peligros a los cuales estamos expuestos en todo nuestro país. Entonces, desde el extremo norte del Perú hasta el extremo sur, pasando por costa, sierra y selva, los peruanos tenemos que ser responsables ante los retos que nos pone la naturaleza. Y yo como presidente de la República he escogido un lugar simbólico, un lugar emblemático para llevar a la práctica este simulacro. Estoy en la región de Ancas, específicamente en Yungay, por lo que representa como efecto de un desastre natural. Aquí, conjuntamente con sus autoridades y con la población, de manera madura, de manera responsable, hemos llevado a cabo el simulacro. Y también hemos recordado que hace 49 años, un 31 de mayo de 1970, el Perú sufrió uno de sus desastres más grandes y tuvo como epicentro la región de Ancas. Y aquí en Yungay, se perdieron, solo aquí en Yungay, más de 20.000 vidas humanas. Lo que nos llena, a pesar de que ya tenemos hace casi medio siglo de esa ocurrencia, nos llena igual de tristeza como que fuera el día de ayer. Cuando estábamos con los sobrevivientes, hace un momento, izando a media hasta la bandera de la paz, veíamos que señores y señoras, al cantar el balsa Yungay, derramaban lágrimas recordando ese domingo 31 de mayo de 1970, cuando a las 3 de la tarde, con 23 minutos, ocurrió ese gran terremoto que costó más de 50.000 vidas en el Perú y que nos demostró lo que puede hacer la naturaleza si es que no estamos preparados. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer. La reflexión es que no podemos evitar los terremotos. Los terremotos se van a dar. Estamos en una región altamente sísmica. Lo que sí podemos evitar es ubicar las ciudades, los pueblos en zonas vulnerables. Si Yungay, en esa oportunidad, prácticamente desapareció, fue porque estaba sentado en un lugar altamente vulnerable. Estaba en el cauce de una quebrada. Y entonces, no fue efecto directo el terremoto, fue un efecto indirecto, porque el terremoto, en esa tarde de domingo, originó que aquí, nuestro nevado del Huascarán, el más alto e imponente del Perú, desprende una cornisa, desprende un bloque de hielo. Y ese bloque de hielo que cayó sobre la laguna de Yanganuco, ese bloque de hielo que comenzó a rodar hacia abajo por la quebrada, encontró en su camino a todo un pueblo que no tuvo posibilidades de escapar. Y con impotencia, los pocos sobrevivientes tuvieron que ver que perdían la vida a sus familiares y a sus seres queridos. Esa experiencia no debemos repetirla. Y es por eso que llamamos a la responsabilidad. Depende mucho de nosotros que no se den estos resultados. Pero no solamente en caso de sismos. El mismo problema ocurre cuando comienzan las lluvias intensas y comienzan a activar las quebradas. Y cuando comienza a correr el agua y arrastrar tierra, piedras y roca, encuentran en la parte baja de la quebrada una ciudad. Y otra vez la afectación. Cuando si logramos la ubicación, así como está ahora hay un gay en un lugar alto que evita esa vulnerabilidad. Eso es lo que requerimos, responsabilidad. Y tenemos que hacer el llamado a todos, a las autoridades, a los alcaldes, porque son los alcaldes los responsables de la planificación urbana en las ciudades. Y tenemos que crecer porque la población sigue creciendo. y entonces requiere nuevos sitios para construir las casas. Se tiene que hacer responsablemente. Y aprovechar este día, un 31 de mayo, aprovechar este recuerdo, 50 mil muertos. Estos 50 mil muertos nos deben hacer reflexionar para que trabajemos todos responsablemente. y trabajemos de la mano de las autoridades y tengamos autoridades responsables, pero también tengamos ciudadanos responsables, porque muchas veces la autoridad dice aquí no puedes construir, pero igual se da la vuelta e igual se construye. Y seguimos generando poblaciones vulnerables. ya no queremos contar con más muertos, pero depende mucho del orden, depende mucho de la cultura de la prevención. Si sabemos que tarde o temprano vamos a tener un nuevo terremoto, si sabemos que tarde o temprano vamos a tener un nuevo sismo o una nueva inundación o un nuevo huayco, preparémonos, seamos responsables, pero preparémonos desde el núcleo familiar. En la casa es la primera organización que debemos tener en el barrio, en la comunidad, en el pueblo, en la ciudad, en el distrito, en la provincia, en la región y así va creciendo el orden. Eso es lo que requerimos. Nosotros como Estado tenemos que poner nuestra parte, pero la población tiene que poner la suya. Y eso es lo que queremos decir a todos los peruanos y peruanas desde aquí de Yungay. ¿Se puede repetir otro terremoto? Sí, pero que no se repita otro 31 de mayo de 1970 con 50 mil muertos. Y entonces, ¿cómo estamos haciendo la prevención? Tenemos nosotros en nuestras casas las mochilas de emergencia donde tengamos una linterna por si el sismo es de noche, donde tengamos agua porque sabemos que un terremoto va a cortar el servicio de agua y entonces tenemos agua para dos, tres días donde tengamos alimentos, donde tengamos ropa de abrigo por si se cae la vivienda y no tengamos donde estar. Eso lo hemos repetido cuantas veces, pero sin embargo todavía no lo tenemos. No, pero no tengo mochila, no necesito mochila, en una bolsa, en una caja, pero tengamos lo necesario para poder estar preparados. y así como tenemos en el hogar, en el colegio, en el hospital, en el trabajo, así vamos a tener una cultura de prevención. Si los técnicos, los ingenieros, las autoridades nos dicen aquí no se puede construir, respetemos, porque tarde o temprano el río recupera su cauce y nuevamente hay zonas inundables. Hay mucho por hacer, yo quisiera el apoyo de ustedes, el alcalde, el gobernador, los congresistas, todos tenemos que trabajar juntos. Y entonces, así podemos decir que estamos trabajando por la seguridad de todos. Yungay, y como decía el alcalde, como decía la señorita estudiante que habló con tanto sentimiento, se ha tenido que trasladar aquí hace ya casi medio siglo y todavía tiene problemas sin solucionar a pesar del medio siglo. Estoy acá y asumo compromisos, asumo los compromisos con el alcalde. Pueden haber muchos pedidos, pero yo asumo tres compromisos con Yungay, tres. Uno, el hospital de Yungay. Segundo compromiso, toda la población debe tener acceso al agua potable. Vamos a trabajar ese proyecto con el municipio y vamos. Y tercer compromiso, si precisamente lo que generó ese desastre hace cerca de 50 años vino desde Yanganuco y ahora también eso es motivo de turismo porque la gente quiere venir, conocer Yungay, quiere ver dónde, estar cerca de Huascarán y quiere ir hasta la misma laguna de Yanganuco y cómo es posible que con tanto tiempo no hayamos asfaltado en la carretera Yungay, Yanganuco, Yanama, Yagma. Son tres proyectos, uno de servicios básicos, agua, con el colegio mi compromiso es con la alumna, no con el alcalde, con ella asumí el compromiso y vamos a trabajarlo. Entonces hay mucho por hacer en nuestro país, tenemos que prepararnos ante las emergencias, tenemos que prepararnos para crecer, para desarrollar, tenemos que prepararnos para tener un mejor nivel de vida a todos los peruanos y lo vamos a hacer y hoy 31 de mayo en Yungay asumimos juntos toda la población del Perú el compromiso de generar una cultura de prevención en cada hogar, en cada centro de trabajo, en cada colegio, ayúdenos, ayúdense a generar una cultura de prevención, ese es el primer compromiso. Segundo compromiso, progresemos y desarrollemos y en cada distrito, en cada provincia, en cada región tenemos que ver los proyectos más importantes, aquí hemos visto los proyectos y esos juntos, los tres niveles de gobierno, el ministerio, el gobierno regional y el municipio, juntos vamos a hacer el agua potable, el hospital, el colegio y la carretera en Yanganuco. pero también tenemos que estar juntos para otros retos, así como tenemos que estar juntos para enfrentar los retos de la naturaleza, así como tenemos que estar unidos para hacer las obras de desarrollo, tenemos que estar juntos para otras amenazas, tenemos que luchar juntos contra la corrupción, es fundamental que estemos juntos contra la corrupción, tenemos que juntos defender nuestra democracia, fortalecerla con mejores instituciones y para ello juntos tenemos que promover la reforma judicial y la reforma política, juntos, juntos, si queremos lograr el desarrollo del Perú que genere bienestar a todos los peruanos, tenemos que pensar en las obras físicas, tenemos que pensar en las carreteras, los colegios, los canales, las irrigaciones, todo, pero a la par tenemos que mejorar nuestras instituciones para que generen la confianza de la población, para que la población vuelva a creer en sus autoridades, eso tenemos que lograr, si no logramos instituciones sólidas, confiables, cualquier obra que hagamos te dará un bienestar pasajero y nosotros queremos que sea el bienestar sostenible y permanente, así que hagamos juntos el esfuerzo de mirar el Perú del futuro y trabajemos unidos para lograrlo, yo cada viaje que hago, que todas las semanas estoy en contacto directo con la población, porque yo no gobierno desde un escritorio, yo salgo a las calles, yo salgo a los parques, salgo para estar en contacto con el pueblo, para escuchar sus reclamos, pero también para escuchar su apoyo y su respaldo, juntos vamos a progresar y juntos vamos a lograr que el bicentenario el 2021 encuentre al país, a nuestro querido Perú en mejores condiciones para el desarrollo y el bienestar de todo el pueblo peruano. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero